... Bueno, casi ocho horas ya desde que comenzamos este telemaratón y llegó el momento de conocer los frutos, los resultados de su caridad. Ahí está Oscar Aza, que es quien los tiene ya en la mano. Tienes los resultados de la recaudación, ¿verdad, Oscar? Sí, yo sí. Gracias, Félix. Gracias, yo sí. Y no solamente eso, lo vamos a dar de inmediato, pero vamos a hacer entrega formal a la hermana Eva, que se encuentra aquí conmigo, de las hijas de la caridad, en solo segundos. Estos son algunos de los productos, son seis camiones que se han llenado en la noche de hoy, como ven, productos enlatados, salchichas. Estamos viendo también aquí, pensando en la población infantil, la leche descremada que se está enviando, así como también estos jugos para niños, para desayuno, que están siendo también enviados. Y lo dije en el corte anterior, qué orgulloso me siento de esta comunidad. Hago entrega formal, hermana Eva, de la cifra total que simboliza la entrega oficial a ustedes de esta recaudación. 112.345 dólares. 112.345 dólares. Qué bien nos sentimos, y esto no para. Qué bien nos sentimos de estar en América TV, qué bien nos sentimos de la labor de todos los técnicos, de todo personal administrativo, de todos los compañeros, de todo el talento, de todos los artistas que han pasado por aquí, de todas las personas que han estado acompañándonos en el día de hoy, que nos seguirán acompañando. Hermana, aquí tiene la cifra oficial, 112.345 dólares. Muchas gracias, y le damos las gracias en especial a América TV por abrir sus puertas, como siempre, a responder a la llamada de las necesidades de todo el que lo... En el momento específico, especialmente por los haitianos, pues que el Señor les bendiga a cada uno de los que trabajan aquí, y en nombre, pues, de las hijas de la caridad de aquí de Miami y de Haití, pues, les estaremos siempre agradecidos, y al pueblo de Miami por esta donación. Gracias. Gracias a usted, y ese es nuestro compromiso. Muchas hermanas fallecieron, algunas hermanas fallecieron, una hermana falleció, y no podemos olvidar al obispo de Haití, al vicario, a los seminaristas, cerca de 200 estaban hablando que se desplomó todo eso, y es verdaderamente la peor tragedia que se recuerda en nuestro hemisferio, ¿no? Sí, así mismo, sí. Mañana, esto está llegando esta noche, mañana estos camiones, ¿cuál es el paso después que ustedes lo tengan, los camiones? Pues, ya sé las conexiones para podernos mandar en contenedores. ¿Están trabajando con Caridades Católicas y con la Cruz Roja Americana? No, estamos trabajando, vaya, por lo que son las hijas de la caridad, porque ellos se están ocupando de otros aspectos de la ayuda. Claro, o sea, las hijas de la caridad transportan todo esto a Haití. Muchas gracias a todos, continuaremos con esta labor de América TV, Canal 41, y como siempre, qué orgullo formar parte de una comunidad como la de ustedes. Entonces, vámonos inmediatamente a nuestros estudios con Marlene. Buenas noches y hasta el lunes.